Bueno, pues eso es lo que pasa aquí. Y aquí lo han visto que pasa en este Parlamento. Por eso les quería preguntar a ustedes si la radicalización que ahora mismo está habiendo en Navarra, con los últimos hechos y otros más, porque no se puede ir con libertad, por la mayor parte de los pueblos de Navarra no se puede ir con libertad, siendo de alguno de nuestros partidos no se puede ir. Yo recientemente he ido por un pueblo del norte de Navarra, concretamente llamado Alsasua, y yo no puedo ir por la calle sin que me paren. Que lo sepan ustedes y que lo sepa toda España. ¿Y por qué pasa esto? Y les pregunto a ustedes, ¿creen que puede ser que hay un caldo de cultivo y un clima más favorable desde que están en el Gobierno estos partidos que son Geroabay, muy cercano a Bildu, Bildu, Izquierda, Izquierda y Podemos? ¿Qué pasa? Que ya se sienten impunes. ¿Por eso salen a la calle? ¿Por eso salen a la calle? Quiero que ustedes nos cuenten, porque habrán podido analizar si esta radicalización en Navarra, que es donde a nosotros nos importa, es porque están gobernando estos partidos y que además, bueno, pues se sienten con mayor impunidad para hacer y campar a sus anchas. En Alsasua, por ejemplo, está todo el pueblo lleno de carteles contra la Guardia Civil, con periodistas señalados en rojo, marcados su nombre. ¿Eso es libertad? ¿Eso es libertad en Navarra? ¿Eso es en pleno siglo XXI? Que yo haya tenido que ver con mis propios ojos lo que he visto, señalando a personas con el dedo, ¿a qué época hemos vuelto? A la época más dura de ETA. Que me da igual que ETA no mate. Esto no se aleja mucho, no se aleja mucho. Por eso quiero que ustedes me den su opinión a ese respecto. Porque estamos hablando de Navarra, estamos hablando de 20 kilómetros de donde estamos ahora mismo aquí sentados, donde no se puede vivir con libertad. Y donde mucha gente tiene que estar callada y mirando por la ventana detrás de un visillo porque no pueden ser señalados con el dedo por miedo. Y donde la gente vive aterrorizada por cuatro violentos radicales. Por eso quiero que ustedes me den su opinión al respecto. Por supuesto que estoy de acuerdo con que, y me ha parecido muy interesante cuando hacen los homenajes a todos estos presos etarras que salen de la cárcel y les vitorean, a ver qué les parecería a Bildu Aguero Abay, que tanto les apoya a Bildu, que cuando saliera un yihadista de la cárcel saliera todo el pueblo a vitorearles. ¿Qué les parecería? Porque son iguales. Igual ha asesinado Bildu a tanta gente como los yihadistas. Perdón, señora presidenta, exijo una rectificación de las declaraciones. Señora Beltrán, exijo una rectificación. Me dejan, por favor, intervenir a mí. Señora Beltrán, usted acaba de llamar a asesinos a Bildu. ¿Es consciente de lo que ha dicho? ¿Puede repetir lo que yo le he dicho? ¿Puede repetir? ¿Qué repita la señora? Bildu ha asesinado y ha seguido usted. Acaba de decirlo en público. Le exijo una rectificación inmediata, señora Beltrán. Vamos a ver, Bildu apoya y vitorea y homenajea a todos los presos, asesinos, a todos, escúcheme, a todos los presos que han asesinado cuando salen de la cárcel, porque salen de la cárcel por haber estado condenados por asesinato. Y ustedes les jalean y les vitorean y les homenajean. Digo, y le pregunto a usted, ¿Bildu haría lo mismo con un yihadista que ha matado a 10, 20, 30 personas, niños, padres de familia? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Me ponga esa cara? Claro, porque le da vergüenza.